En los Juegos Panamericanos de Cali nace una nueva promesa de la natación colombiana. Se trata de la nadadora antioqueña Karen Durango, quien ganó tres medallas. La antioqueña Karen Durango fue alegría dentro y fuera del agua de los Juegos Panamericanos. Un saludito, eso es por ustedes, amor por Colombia. Durango le aportó un oro a Colombia en el veallero al ganar la prueba de los 200 metros mariposas. Una prueba demasiado dura, pero se logró afectar. En total, esta antioqueña subió tres veces al podio de los Juegos Panamericanos Junior al colgarse también dos medallas de bronce en los 200 metros libre y en los 4 por 100 en relevo. Estados Unidos asumió el liderato de la tabla de medallería de los Juegos Panamericanos Junior. Brasil es segundo y México tercero. Colombia está en el cuarto lugar con 20 medallas de oro. Uno de los metales dorados para la tricolor llegó con la actuación de Marcela Hernández en la pista. Estoy feliz de haber obtenido ese oro en esta prueba, mi prueba favorita de todas. Venía preparándome fuertemente para eso. El himno de Colombia también sonó en el podio de levantamiento de pesas con Jason López, quien se colgó el oro. En bolos también brillaron los nuestros y el antioqueño Felipe Quil se colgó la medalla en dobles junto a su compañero José Mora. Mi compañero y yo tuvimos la oportunidad de quedar en la selección Colombia Elite este año. Y todo ese bagaje internacional que tuvimos, pues sin duda nos sirvió para ese torneo. En los Juegos Panamericanos Junior hoy en Cali también se entregarán medallas en los deportes como la gimnasia, el squash y el badminton. Gracias por ver el video.